Con el daño de la troncal 1, que ya hay otro tramo que viene a colapsar, ¿tiene previsto alguna declaratoria de emergencia, de contingencia por esta situación? Además que lo cronómico aparentemente significa que lo que viene es lluvia. Nosotros dictamos un decreto de alerta con motivo de estas lluvias, con varios objetivos. El primero, habilitar 24 horas diarias al personal del gobierno del Estado. Cuando se dicta un decreto de alerta, los funcionarios que prestan servicio a los organismos de seguridad tienen que cumplir con las misiones encomendadas a cualquier hora. No se puede alegar horario, no se puede decir hoy es sábado, hoy es domingo, yo no tengo trabajo. Cuando hay un decreto de alerta, el personal que está bajo la esfera de protección civil, seguridad ciudadana y las áreas participantes en la alerta deben estar disponibles las 24 horas del día, sin alegar, digamos, derechos laborales, etcétera, porque hay una norma de excepción. La segunda es la posibilidad de contraer, de ordenar trabajos extraordinarios. Y esa norma se compagina con otra de las leyes de contraloría que establece que cuando se dicta un decreto de alerta se le debe notificar a la Contraloría General de la República la situación. Sin embargo, debo informar que en la mañana de hoy he recibido un escrito del Contralor General de la República, el señor Colobando Luciano, donde me comunica que no puedo contraer deuda a pesar del decreto de alerta. Me hace un oficio, un escrito muy detallado del plano jurídico, pero lo que le está diciendo es que no podemos contraer deuda. Por lo tanto, si se agrava la situación, debo informarle al pueblo de Táchira que no hay disponibilidad financiera en el Tesoro del Estado para cometer obras de emergencia. A pesar de que ya la semana pasada yo solicité ante el Gobierno Nacional...